Aquí está con ustedes, señoras y señores, la voz, el encanto, la belleza, el sentimiento y el entusiasmo de esta voz que ya está cautivando en todo el Perú, Stephanie Mesa. ¿Y cómo se llama esta canción, Stephanie? Se llama Mi Dolor. ¡Uiga! ¡Ay, ay, ay! Mi dolor se hace más grande, cuando te miro no te puedo hablar Mi soledad se junto a mi dolor, me atormenta más cuando pienso en ti Este dolor se agiganta más y más, cuando tú no estás conmigo No sé cuánto tiempo resistiré con este dolor, mi amor Si me quieres y si me amas, solo te pido que me esperes, que pronto estaré contigo Ahora La mañana que tú me dejaste No pude dormir pensando en ti Mi dolor se agiganta pa' más Al no tener de no sentirte mío Seguiré con mi dolor Seguiré con mi sufrir No sé si resistiré Duele mucho amarte a ti ¡Ey, ey! Seguiré con mi dolor Seguiré con mi sufrir No sé si resistiré Duele mucho amarte a ti ¡Levanta la mano, levanta la mano! ¡Esa palmito! ¡Esa palmito! ¡Esa palmito! ¡Vámonos, Helio, besa! ¡Destafa esa cerveza! ¡Bien zapateadito! ¡Oiga! ¡Como en tu tierra! ¿Y dónde está la señora Juana? ¡Agua, agua! ¡Y nos vamos a Cavamarca! ¡Echa! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Así! ¡Así! Y de mis amigos del mercado José Olaya, el día de El Salvador La zapatería y renovadora ¡Belis! ¡Vámonos, Máximo! Para Yozapac, para Fernando Anderson ¡Eso! ¡Eso! Para Nina, ¿dónde está la gente de Afurita? ¡Qué bonito! ¡Así! ¡Eso! ¡Eso! ¡Zapatea! ¡Zapatea! ¡Así! ¡Canto Andino Producciones! ¡Ay, ay, ay! ¡Los parados de ser viento! ¡Como lo mueve el corazón! ¡La fuerza musical del folclor! ¡Uh! ¡Vamos, Percy González! ¡Rompe los timbales, papi! ¡Los bandidos! ¡Vamos, Pablito! ¡Vamos, mi querido Gerson! ¡Vamos! ¡Romando! ¡Juan Carlos! ¡Ay, ay! ¡Así! ¡Pablito Ignacio! ¡Ese Chucky! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Concierto Musical! ¡Para que lo basses! ¡Para que lo bailes! ¡Incomparable! ¡Yo soy Ronnie, y no te moleste! Sí, sí, y ahora Estefany Manizate No te confundas Yo soy Tessy Bandidos